Este martes 1 de febrero, el quinto obispo de la diócesis de San Isidro del General Juan Miguel Castro Rojas visitó en Cartagua a Monseñor Ignacio Trejos Picado, obispo emérito de esta diócesis. Según comentó Monseñor Juan Miguel Castro, ha sido una visita muy agradable, Monseñor muy carga excelente. Y es que por medio de la página en Facebook de la diócesis se ha informado que el obispo ha estado en constantes reuniones y visitas a diferentes comunidades. Dio inicio a una jornada a las parroquias, en las que priorizará el encuentro con los sacerdotes y la celebración de la Eucaristía con las comunidades de los centros parroquiales. Sostuvo un encuentro fraterno con la Comunidad de Vida Sacerdotal, grupo conformado por 12 sacerdotes. Visitó la Comunidad de Morazán, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Barrio Lourdes y también estuvo en Pejiballe. Este miércoles visitará Santa María de Dota. El jueves se trasladará a Potrero Grande, en Buenos Aires de Punta Arenas, y el viernes tendrá un encuentro con los seminaristas.